Pues las diferencias son enormes. El año pasado Madrid estaba a rebosar de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Es un puente que, sobre todo, lo consideramos un puente de turista nacional. Este año, evidentemente, el poco turismo que haya es turismo de la Comunidad de Madrid, es turismo de madrileños que se acercan al centro. Básicamente hacer compras, más que hacer visitas, hacer compras, saber las luces. Entonces, en ese sentido, es un puente que para nosotros, igual que todo el año, va a pasar desapercibido.